Y ahora una vez más con ustedes sus amigos de Ocampo en Acción Y ahora una vez más con ustedes sus amigos de Ocampo en Acción Y ahora una vez más con ustedes sus amigos de Ocampo en Acción ¿Te acuerdas? Y ahora una vez más con ustedes sus amigos de Ocampo en Acción Un saludo a todos mis hermanos Recordando a mis padres y a mis abuelos ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video